Si se no ya no, ya te viento, ya te viento, eh Y abor me soy yo, abor me soy yo Y abor me soy yo, wabat la cola Manel, hey, hey Ay CAM evil화�itos y malvito, ya te viento, a veces me voy Jumbo yo ya te viento ¡Eh! ¡Vamos, Lolo! ¡Luego, llego, 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 llego! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ayú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ayú! ¡Ay, ay, ay, ayú! ¡It's not for that fact! ¡Y isla no la ba, Anabela! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tanemos! ¡Suscríbete! 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 Yamanuele, yamanuele Yamanue, yamanue Yamanuele, yamanue Yamanue, yamanue Yamanue, yamanue 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 Yamanue